Muy buenas, en este vídeo vamos a ver skins que no pueden aparecer en tu tienda. Que para que no lo sepa, tu tienda son básicamente rebajas de skins, principalmente de los campeones que más has jugado en los últimos meses. Primero, tenemos aquí aspectos que están en oferta durante las promociones. Como ya sabéis, Riot todas las semanas pone una serie de skins en oferta. Pues bien, estas precisamente no pueden aparecer en tu tienda, lo cual tiene bastante lógica. Ya que sería un poco extraño que tengas aquí, por ejemplo, así las bendición invernal en rebajas y también te volviera a aparecer en tu tienda. Lo segundo son las skins definitivas, que como ya sabéis, son las que cuestan más de 3000 Riot Points. Es decir, que en tu tienda ellos nunca van a colocar ninguna de estas skins. Lo siguiente son los aspectos limitados, que se tratan de skins que aparecen solamente en un evento y no vuelven nunca más. Como puede ser, por ejemplo, Kale Plateada, Black Alistar o Raiz Humano. Es muy importante que no confundáis skins limitadas con las que son de legado, ya que las skins de legado sí que pueden aparecer en tu tienda. Estas skins aparecen en determinados eventos que activan todos los años. Aquí os pongo varias temáticas que son de legado, como son las skins de los mundiales de todos los años, las que son de Halloween, Año Nuevo Lunar, las que activan en invierno y también las que son de San Valentín. Entonces, skins limitadas no aparecen en tu tienda, pero las de legado sí. Aspectos legendarios, que son los que cuestan 1820 Riot Points. Hay algo bastante importante a tener en cuenta aquí. De hecho, ya lo comentan. Nota, ocasionalmente un evento del juego puede incluir la posibilidad de obtener un aspecto legendario en tu tienda, pero no suele ser el caso. Y es que tened en cuenta que Riot todos los años trae una vez la tienda legendaria a League of Legends, y esta la suelen activar en la segunda mitad del año. Por tanto, si Riot hace como los 5 años anteriores, volvería entre julio y diciembre. Y bueno, para que no lo sepa, tu tienda legendaria es una tienda normal. Lo que pasa es que ponen una skin legendaria en oferta. Aspectos que no están en venta por ERP. Exclusivos de packs, aspectos victoriosos, prestigiosos, míticos, etc. Como puede ser la temática Hextech, Crystalis Motus o Guerreros de la Ceniza. También tenemos aquí campeones o aspectos lanzados en un plazo de 90 días desde el horario de inicio de tu tienda. Por tanto, en tu tienda, cuando ésta llega el servidor oficial de League of Legends, no van a aparecer las siguientes temáticas. Que en este caso serían la de Empirios, Luna Sangrienta, las que son del Día de los Inocentes, las de Forajidos y Proyecto. Y muy posiblemente que las de Porcelana tampoco las incluyan, porque tened en cuenta que éstas las trajeron el día 22 de febrero. Y en teoría, tu tienda llegará al servidor oficial de League of Legends esta semana. Por cierto, tened en cuenta que ya se encuentra actualmente tu tienda en el PBE de League of Legends. Y bueno, por si alguien quiere ver las ofertas que me han tocado, pues son básicamente estas que tenéis aquí. Así que bueno, si no llega a comienzos de esta semana servidor oficial, como muy tarde, debería de llegar el jueves. Más o menos sobre las 18 o 19 horas horario de España.